Un tema que me llamó mucho la atención, créanme. Perla del Pacífico, una palabra que a mí me llamó la atención y que tiene que ver con un tema cultural, con una persona. Pero para ello, invitamos y le agradezco, de verdad le agradezco el haber aceptado la invitación, a el licenciado Gerardo Herrera Pérez, coordinador de estudios, divulgación y capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Una persona muy humanista que le reconozco de verdad, una persona que se ha preocupado por el rescate de la cultura, por el rescate de tradiciones, entre otras cosas. De verdad, mi reconocimiento para el trabajo, para la labor, la labor social que lo hace de manera, pues valga, incondicional, sin recursos incluso. A veces él, lo digo porque me toca, me toca ver, conozco la labor que ha hecho durante toda su vida. A veces él le tiene que aportar, le tiene que poner, pero siempre está allí, donde luego se necesita. Le agradezco y me da gusto saludar a Gerardo Herrera Pérez. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buen día, bienvenido. Pepe, pues como siempre, aquí contigo, acompañándote cada vez de que sea necesario. Te lo agradezco, esta es tu casa y este es tu espacio. Ah, muchas gracias. Gerardo, platícame. Me llamó la atención, ahora que estuvimos haciendo este trabajo por allá de investigación en el puerto de Lázaro Cárdenas, ahí del tema que se ha por ahí politizado un poquito, pero escucho por ahí entre la sociedad y en la parte cultural, más que nada, el nombre o esta palabra, Perla del Pacífico. Perla del Pacífico, la cual está involucrado, es iniciativa de Gerardo Herrera y otras personas por allí, pero principalmente, Valga, Gerardo Herrera. Platícanos un poquito de este tema, Gerardo. Fíjate que, primero decirte, la cultura, las bellas artes, la música, la danza, son parte de los derechos humanos. Entonces, justamente esta parte cultural nunca se le reconoce a quienes están incluidos, inmersos. Incluso hemos visto cómo en ocasiones los propios artistas han tenido que estar afuera de las instituciones de cultura, pues demandando mayores oportunidades, demandando que se les pague lo que se les debe. Es decir, nunca han estado en un posicionamiento que les permita decir, ¡Wow! He hecho todo este aporte desde el punto de vista cultural y ya hay una reciprocidad de las instituciones públicas en este reconocimiento. Desde la sociedad civil a mí me parece que tenemos una obligación moral, ética, que nos permite ir identificando a cada uno en su posición, en su lugar y en su estatura, como en el caso de Rosa Carmina, del gran aporte que ha hecho a la costa michoacana. Rosa Carmina. Rosa Carmina Rongo. Ahorita ya estoy entendiendo, te lo digo porque yo andando allá no supe ni de qué se trataba. Y bueno, fíjate, ahorita ese nombre me suena y me viene de memoria. Es un gran personaje, una gran señora. Pero a ver, es un gran personaje. ¿Por qué perla del Pacífico? Primero, Lázaro Cárdenas y nuestra costa es el Pacífico mexicano, por un lado. Segundo, ¿por qué perla? La perla es un objeto duro, brillante, blanco en su generalidad. Un objeto precioso y de mucho valor. Y además es considerado también como una joya. O sea, realmente como un instrumento de gran valor, de gran valor, pero no solamente económico. También de belleza, estético, de lucimiento. Perla, por eso perla. Porque ella reúne esas características. Es una mujer madura, fuerte, de mucha fortaleza, con mucha inteligencia. Pero también es una mujer que brilla, brilla por sí sola. Ella no necesita de las instituciones a su alrededor para decir, aquí estoy y voy a compartir. Es una pieza ella única en donde da a los demás, se da a los demás. Es decir, Rosa Carmina es una mujer que promueve una de las virtudes sociales que tiene que ver con la caridad. No da dinero, se da ella. Y eso es tal vez lo más interesante que pueda tener Rosa Carmina. Fíjate, ahorita me estás, ya me estoy entendiendo. A ver, estamos hablando de que es una denominación para un reconocimiento, perla del pacífico. Un reconocimiento en este caso a la maestra Rosa Carmina. Desde luego. Rosa Carmina, rumbo. Rumbo, claro. Por supuesto, es una mujer entregada, conociéndola, conozco de hace décadas a la maestra. Es una mujer entregada al rescate de la cultura, al rescate precisamente también allí de sus danzas en sí. Que ha, durante toda su vida, ha tenido un grupo allí de mujeres que incluso ya ha visto, ha visto morir. Que fueron jóvenes o empezaron jóvenes en este tema de esta danza y que han ido muriendo por la edad, por enfermedad natural y lo que quieras. Pero que incluso ella, luego de que ha recorrido el país y que ha salido incluso al extranjero, ella sabe cómo le hace porque no tiene apoyos de ningún, de ningún lado. Ni financieros, ni nada. Luego le quieren dar, y lo digo así, perdón, con el debido respeto, limosnas, pero para tomarse la foto y decir que se está apoyando, utilizarla y demás. Perdón, que agarró. Yo creo que el caso de Rosa Carmina, como de muchos otros, no dejo de reconocer, de muchos otros. No es la única. Estamos hablando de Rosa Carmina en específico. Ella promueve virtudes, más allá de valores y principios. Ella promueve virtudes. Entonces, esto que acabas tú de referir tiene que ver con su fe y su esperanza. Su fe en términos de su espiritualidad, de saber que debe de avanzar, que no se debe de esperar, que eso es esperanza. Esperanza es esperar. Ella no. Ella se mueve, transforma, hace sinergias. Entonces, pide apoyo acá, acá, y va en gobernanza. Es decir, Rosa Carmina ha hecho en la costa de Michoacana un trabajo que muchas instituciones no han logrado. Ella hace tejido social. Que está haciendo lo que le deberían hacer las instituciones, precisamente. Claro. Y hay que decirlo, yo no tengo por qué, no soy comparsa de nadie. Hay instituciones que nunca se lo reconocen. Exactamente. Entonces, yo creo que Rosa Carmina en este momento se le tiene que reconocer que hace paz en la costa de Michoacán. Se le tiene que reconocer que reconstruye tejido social. Se le tiene que reconocer que promueve valores y promueve virtudes. Promueve principios. Y que eso finalmente hace paz. Uno no puede entender, por ejemplo, por qué disminuyen en algunos momentos de la vida de la costa de Michoacán el número de asesinatos, de violencia, si no es por esto. Justamente. Y es Rosa Carmina la que se ha encargado en mucho con otros, por ejemplo, como Sergio Mar, que ha hecho un trabajo extraordinario en términos del Festival Internacional de Cuentacuentos. De donde yo soy parte también, soy cuentacuentero. Así es. Y otras expresiones que están ahí organizadas. Por ejemplo, las mujeres de acero también están haciendo un trabajo extraordinario. Están haciendo un trabajo que tiene que ver con tejido social. Pero también las mujeres que están realizando, o deportistas con causa, que también está trabajando directamente con los jóvenes y con las familias como constructo. O sea, no convoca a alguien, bueno, vamos. No, él convoca a las familias. Entonces, todo esto, que pareciera ser que esté invisible, pero que ahí está, ha permitido que Lázaro Cárdenas disminuya el número de problemas de violencia y el número de muertes que antes tenía. Así es. Hoy no oímos con esa regularidad cuestiones en el puerto. Las oímos en Uruapan y las oímos aquí en Morelia, pero allá no. Ni en Apatzingán, por cierto. Sí, así es. Gerardo, ¿cómo es que llega a ti esa idea de esta denominación o este nombramiento? Perla del Pacífico. La Perla del Pacífico. Esto era algo que ya resonaba en el propio Lázaro Cárdenas. Tú debes de recordar que yo he estado en muchas ocasiones en Lázaro Cárdenas haciendo trabajo. Sí, por supuesto. En infinidad. Y desde hace muchos años, yo a Rosa Carmina la conozco. Me gusta el mar. Sí, claro, me gusta el mar. Desde hace muchos años la conozco. Pero en este momento y bajo esta circunstancia, empujamos un proyecto desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que se llaman Rutas Dialógicas. Y Rutas Dialógicas tenía un producto que se llama Encuentro Digital de Neuronas, que es otro proyecto que ya veníamos arrastrando desde hace dos años y que nos presentamos en las plazas públicas. Pero este Encuentro de Neuronas de hace dos años tuvo que migrar a una plataforma digital. Entonces le pusimos Encuentro Digital de Neuronas. Es decir, las neuronas que se reúnen para la música, para la danza, para la pintura, para el teatro, para el canto. Y así venimos. Entonces hicimos ya uno, un evento genérico y el segundo fue de la danza. Desde luego, cuando yo voy el cartel como parte de esta crisol de diversidades que estaban ahí y de personalidades, la más destacada era Rosa Carmina, primero. Segundo, la de mayor empoderamiento, no solamente en términos cognitivos, sino de experiencia, Rosa Carmina. Segundo, la más espiritual, la más emocional, la más apasionada, sin duda alguna, Rosa Carmina. Y la de un mayor impacto en términos de poder construir sociedad, Rosa Carmina. Rosa Carmina entonces se constituía bajo ese cartel... Que influye incluso en la cultura indígena de la región. Pero desde luego, de las cinco o seis etnias que tenemos, no solamente tenemos las oriundas de acá, Mazahuas, Otomís, Purépechas y Nahuas, tenemos a Musgos y otras etnias de allá. Y desde luego, el punto de ella, por eso te digo, es la inclusión, es el respeto a su dignidad. Y entonces, cuando yo veo ese cartel, digo, sin duda alguna, lo que más brilla aquí, por su peso, es Rosa Carmina. Es transparente, es blanca, es emotiva, es pasional, construye riqueza social, y construye y reconstruye un tejido social que había estado devastado durante muchos años. Ella se merece una connotación que le permita ser acompañada, no solamente por su nombre jurídico, sino por el nombre artístico que le da la sociedad, como Rosa Carmina, la perla del Pacífico. Mujer proba, de talento, madura, honesta, comprometida, con experiencia, con sabiduría, que sabe compartir, que se sabe dar, y que se entrega a los demás sin cortapices. Las panadegas. Claro, que se entrega con esa capacidad que Dios le dio para poderse entender a través de sus cantos, de sus danzas, de sus disertaciones, porque no cabe duda, ella es la perla del Pacífico. Gerardo, de verdad, el escucharte con esa pasión, con esa entrega, con este... Valga el conocimiento, porque no estás hablando nada más por... No estás improvisando ni en lo absoluto. Conoces del tema. Pues claro. Sabes que... Claro. ¿De quién estás hablando? Yo sé de quién estoy hablando. De una mujer que ha dado más de cinco décadas de su vida a un trabajo mal pagado. Y que no le ha interesado. No le ha interesado. Le ha interesado lo que ella hace. Sus ingresos incluso los ha invertido. Pero desde luego, ella a veces ha pagado todas las coreografías, ha pagado las escenografías, ha pagado los vestuarios. ¿Por qué? Porque esa es su pasión. Y cuando una persona vive en pasión y en emoción, no le importa tanto a ella, le importa el producto que va a entregar. Esa es Rosa Carmina. Y lo repito, mujer proba, talentosa, inteligente, sabia, emocional, pasional, que se entrega, que se da y que construye lo que muchas instituciones no logran construir, tejido social. Una sociedad pura, construye vida, vida. Porque con sus danzas, ella hace horizontalidad y plantea en su discurso corporal varias cosas que nos podrían llamar la atención. Una de ellas es, ella no va no solamente por las personas, lo humano, ella va por el ser vivo. Porque a la vez de que sus colores expresan los colores de la naturaleza, sus danzas expresan los movimientos también corporales de los animales, de los animales que hay en la naturaleza. Ella en sí misma es riqueza, es biodiversidad, está viva. Por eso cuando uno la ve, no puede más que pensar que cuando está tocando estos instrumentos ancestrales de música, que fueron aprendidos a partir del conocimiento que le da y sabiduría, que le da su abuelo, que ella se apropia de ellos, los pasos que le da su abuelo y que hoy son traducidos y son potenciados porque ella es formador de formadores. Entonces, tú te das cuenta de que a lo mejor también le queda chico la perla del pacífico, porque ella es más que eso, ella es un ser planetario, es un ser universal, como tú y yo, porque somos géneros humanos, somos seres también planetarios. Pero cuando hablamos de ella, no hablamos de algo singular, hablamos de algo que ya está en este contexto, en lo planetario. Esa es Rosa Carmina, por eso la perla del pacífico. Gerardo, ¿ya lo sabe ella? ¿Le han hecho del conocimiento a ella ya? Pues ella no sabía ni qué, cuando yo lo expresé en el último webinar donde ella participó, se quedó como... ¿qué? Ya lo sabe, entonces... Cuando menos, cuando menos, no supo por qué lo dije. Yo lo expresé, pero no lo dijo. Pero desde luego se le va a hacer un reconocimiento. Qué bueno, de verdad, mi reconocimiento primero para ti y qué bueno que se haga este reconocimiento en vida. En vida. En vida, porque luego quieren reconocer cuando ya murió, cuando ya pasó, cuando ya no está o no estuvo para que lo disfrutara, para que sepa que sí, si hay quien realmente está al pendiente de su vida y obra y demás. Sí, claro, no. A ella le vamos a hacer, digo, lo hago públicamente aquí en tu medio. ¿Hay fecha, Gerardo? Yo creo que en cuanto pase esto y podamos hacer una actividad que congregue a más de 50. Sus fans no son 50, Pepe. No, 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 por supuesto. Y 50... Son pueblos, son pueblos. Claro, son los pueblos. ¿Y quién no va a querer ir a ver a su maestra que le enseñó y que además ellos les enseñaron a sus hijos, a sus alumnos? Desde luego, no podemos hacer algo tan cerrado. Lo vamos a hacer público y lo estamos ya trabajando. Gerardo, lo estás haciendo tú. Yo sé que es a título personal y, por supuesto, aprovechando en un determinado momento tu posición o lo que sea. Pero, ¿estás involucrando instituciones o convocando instituciones para que se involucren en este tema? No, no en este momento. Llegado el momento lo vamos a tener que hacer porque es importante el respaldo y el reconocimiento y la legitimidad que el acto mismo proporcione. Porque socialmente lo podemos hacer. Pero la idea es gobernanza. Es pedirle a las autoridades que nos hagan el acompañamiento y en ese acompañamiento queda implícito, queda explícito que hay esa legitimidad sobre ese reconocimiento por todos estos años de trabajo que ha tenido Rosa Carmina. Más de cinco décadas enseñando a bailar, a danzar, a expresarse corporalmente. Yo recuerdo ya algunas décadas que me tocó ver, incluso a el resto de viejitas. Claro, mujeres adultas mayores. Muchas ya murieron, lamentablemente, porque recuerdo verlas danzar y las panaderas y demás. No, 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 no. O sea, pero bueno. Gerardo, nuestro reconocimiento de verdad y agradecimiento por haber aceptado la invitación. ¿Algo más que agregar? Pues que yo creo que nunca está de más reconocer a una persona en su calidad humana, en sus emociones, en su pasión, pero sobre todo hacerle saber que hay un reconocimiento social para una personalidad tan singular que es planetaria como la de Rosa Carmina. Y de verdad, lo que ya dije y tú mismo lo confirmas, que mejor hacerlo en vida, reconocerle en vida. Así es. Pues muchísimas, pero muchísimas gracias Gerardo por haber aceptado la invitación, por haber de verdad habernos hablado de esto, que yo tenía la duda. O sea, yo no sabía. Créame, querido auditorio, yo anduve por aquel lado en el puerto viendo este tema de hacer Lormittal y demás. Cuando comencé a escuchar me llamó la atención Perla del Pacífico. Pero nadie me supo decir ni me quisieron decir o no me quisieron decir Perla del Pacífico. Y luego por allí buscándole me sonó el nombre de que había una persona y que resultó ser un excelente amigo, mi reconocimiento para Gerardo, Gerardo Herrera, que estaba involucrado en el tema. Dije, voy por Gerardo, me tiene que decir, tengo que saber de esto. Le agradezco de verdad a Gerardo Herrera Pérez, coordinador de estudios, divulgación y capacitación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el haber aceptado la invitación para hablarnos de este tema que estoy seguro, querido auditorio, a usted también le interesa.